Y ya están los tiros Ahí está la puta rata campera Toma hombre Vale, voy al pavo Le voy a cascar eh Toma, entola chola Y no lo mato, tío, ¿en serio? ¡Hostias! Problemilla Me queda una bala de cargador ¿No estás sin cargador? Sí, tenía tres Acerca a Tarelli, Crash Para, sí, hombre Si me voy a Tarelli, Crash, llame y se me escapa el pavo Me la juego, eh, si me mata, me ha matado Cojo un heli y voy a por ti, ¿no? No, no tienen gasolina, tío Para, para, que lo veo Para, que lo veo Toma, lo maté, chaval, con un tiro ¡Qué buena, tío! Oh, bueno, me voy ya a bomberos Ruseo yo hasta bomberos, eh Vale, ahora hay un jugador ¡Mira, mira el pavo! Que nos rusea un pavo, que viene para acá ¿Por dónde? Por la barraca, por la barraca que están todas juntas Lo maté, eh, creo Le pegué Le pegué sin verlo Me está haciendo la croqueta Lo maté Lo maté Vale, lo... Lo lleva, eh Creo... Ah, no, no, vale, vale, vale Lo va con un sub ahora ¿Y eso de dónde ha salido el sub? Lo llevaba abajo, remolcado Que no se vaya, eh, creo Espérate Mira, mira, le veo Le tengo a tiro, eh Le disparo Espérale, si lo vas a matar ¿Está dentro del coche? ¿Dónde está? De Nelly Crash Lo, espérate, espérate, espérate Que yo estoy avanzando Se va, se va, se va Se ha montado a un lado No, no, está detrás Está detrás del coche Está looteando Está looteando Está looteando Está looteando No me veo, tío Que hay mucho polvo Tranqui, tranqui Que yo lo veo Muerto Puta madre Venga Que ya tenemos el I y un sub Vamos a hablar por el azul Vamos a hablar por el blanco Habla por el blanco Que puedes hablar por el blanco Que estás muy cerca Habla por el blanco Hostias, es el que hemos matado Es el que he matado Que he dicho El que nos rusheaba Que estaba Cuando nos subió la torre de control Baja, baja Baja Si no puedes Saca en el suelo Vale, baja Y le metes No le pegues con el esmao, eh ¿Por? No sé Que si baja en el suelo Va a pegar No Espérate, espérate, espérate Le voy a saludar No le dispares, eh No te come Ha explotado Claro ¿Le has disparado el esmao? Sí Que no lo han matado, eh Que no lo han matado, nene ¿Y qué hago? Dispárale Lo he matado yo Lo he matado yo Lo he matado yo Eres tonto, tío No disparen más Que ya lo he matado No disparen más Joder, si lo has dejado Todo rojo, tío Lo has dejado todo reventado Ole Hostias Sal, sal, sal Quita que me mato Sal Sí Me has matado ¿Te has matado? No lo sé No Eli enfrente, Eli enfrente Pero pa' que te Ponte en el lateral, tío Ponte en el lateral Corre Ya estoy Míralo enfrente Mira, a la izquierda Lo tienes a tiro Dispara más pa'lante Dispara pa'lante Te estoy dando Corra por él No lo pierdas de vista, eh Que esto corre más Ahí lo tienes, tío Más pa'lante Más pa'lante Nos tira, eh Nos tira también Nos tira también Te va a intentar Tiene bala Ya, ya, ya Ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí, ahí Dale, dale, dale Feo, dale Qué buena, tío La has partido, Lely Los hemos matado los dos, tío Qué buena Los han matado, tío Hemos matado los dos Y todo grabado, tío Me han disparado Sí, sí, sí Lo tengo al lado El pavo, eh Lo voy a matar ya Vale, pues voy a hacer Que me dispare, vale Me está disparando Sí, 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 sí Claro, si lo tengo al lado Espérate Bye-bye, men Buena Buena Sí, 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 sí